Bueno, señores, estamos con Juan Quilimar con Matute Reyes, el hombre que anduvo de carnaval en carnaval, anduvo en Ceiba, anduvo en Olanchito, anduvo en Tocóa y terminó en Zabaja, pero en Zabaja salió con una mujer bailando ahí, no sé qué onda, ¿qué pasa ahí, Mauta? Sí, es cierto, yo miré el video, ¿qué pasa con este muchacho? ¿Para lo enreír el hombre? Ah, no, sí que ya se lo tengo cantadito, ¿qué le dijo? Que tiene que dejar esa mierda, ya se lo tengo bien cantadito yo. ¿Cómo así cantadito? Que ya no, ya no tiene que andar con esas pavosas ya. Dice que ni se acuerda con quién bailó, además que esta vez era con una mujer, no era con un hombre, era con un pedazo de forro, como dice María. Era con un maricón. Imagínate, pero este hombre no se acuerda, pregúntele. Sí, andaba con una mujer y luego con un maricón allá en Trujillo. No, hombre. Es cierto, andaba con una hembra y chabaja, pero yo me acuerdo, es cierto que anduve bailando con ella agarradito de la mano los dos. ¿Cómo le hacía, Marco? Andábamos agarrados de la mano los dos. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Vamos a ver? Pues así, yo miré el video. Bailando conmigo aquí a la par y yo la jalaba y ella me agarraba aquí, me agarraba con ella y ahí los abrazaba. Sé que yo miré el video. ¿Qué crees que yo? Pero, o sea, el voto que los tomaron ahí bailando, yo no me doy cuenta porque andaba un poco pringado yo, un poco desvelado. ¿Cómo un poco pringado? Me habían invitado unas cervecitas ahí, los amigos. Los amigos ahí que andaban conmigo, me habían invitado como unas tres de salvavidas. ¿Como unas cuantas? Como tres salvavidas. O sea que usted le ha querido ir a Mauta por el maldito alcohol. Oye, no recuerdo de tu amor, maldito alcohol. Ajá, ¿y quién es esa muchacha? Ah, muchacha, no sé, no sé, no sé si será de Zahabá, será de Alanchito, será de Armenia. El caso es que no, no, como tanta gente que anda ahí, no se sabe de dónde, ni el nombre, ni el sello tampoco. Ajá, y Mauta, ¿qué piensa de ese bailarín? No, yo miré todo. ¿Pero no le dieron celos? No, sí, fui a reclamarle a Zamora. Sí. ¿Qué le dijo? Yo le dije reclamar porque yo miré cuando estamos bailando el maco con la mujer. Ah, ¿bailaba? Sí. ¿Y cómo bailaba el maco? ¿Cómo le hacía? Ah, hubiera visto que yo miré el video. ¿Y le dieron celos a usted? No, sí, yo rápido le fui a decir allá a su mierda. ¿Y maco qué le dijo? Ah, no me dijo nada, se quedó querido. Maco, pero ¿por qué no lleva Mauta a sus carnavales? Porque es cristiana, por eso es, va. Sí. Si ella no fuera cristiana, ¿sí va, maco? Sí. ¿Entonces la culpa es de ella? Es que a ella también no le gusta andar en los carnavales, no le gusta andar en el deslalgo. No, es que la verdad, la verdad es que no vas a andar en carnavales. No le gusta andar bailando. ¿Por qué? Ya ves, ya ves por qué no, ya no te va a tocar andar en carnavales. Ya lo tenés bien sabido. Maco, se divierte, maco, sanamente, a maco bailar no es pecado, maco. Sí. La chamaca, pero si la cotizó, no la cotizó, si la, le midió o no le midió. Le cotizó, le cotizó y le midió la pinga. No, eso sí, no tuvimos nada con ella, solo estuve bailando que estuvimos. Nada más bailamos hasta el amanecer, tumba la casa, maco, tumba la casa, maco. Ese maco es otro rollo, maco. Sí. Maco, otro nivel usted va. Así es. Ahí cero, pensó en Mauda, en ese momento no se le vino a la cabeza, Mauda. Nada. ¿Qué pensó en ese momento cuando bailaba con ese pedazo de cuero? ¿Qué pensó en ese momento cuando bailaba con ese pedazo de cuero? Yo decía, puche, que iba a tener una muñecota como esta encerradita en un cuarto. Cercurita, a ver cómo te va a tocar. Oiga, Mauda, qué descarado. Oiga, bien, Mauda, no respeta a este hombre. En el pico le voy a dar. ¿Cómo? En el pico le voy a dar. ¿Cómo decía, maco, otra vez? ¿Cómo decía? Sí, ya tenía demasiado. ¿Qué pensaba en ese momento? Solo estuvimos bailando ahí. Y tranquilo. Bailando y alegre ahí. Como un poco desvelado. Como era noche de carnaval. ¿Noche de carnaval en Zabá? Sí. Estuvimos bailando. ¿No es que este hombre anduvo todos los carnavales? Carnaval de jamón, Lanchito. Carnaval de la amistad en Ceiba. Y anduvo el carnaval de Tocoba, de La Palma. Y anduvo en Zabá, el del Banano. Aquí en Zabá y en Tocoba, donde anduvo. ¿Ah, no fue Lanchito? No, Lanchito no fui. ¿Ni a Ceiba? Tampoco. Pero la pasó, como dice María de la Pijita. ¿Cuál preocupaciones hay? ¿No pensé usted que lo iban a grabar o qué pasó ahí? No, no, no pensé nada. Así, rapidito, rapidito lo graban y rapidito me mandan el foto a mí. Sí. Oye, es que bien que... Como no tengo una pijama que ni aterón, ahí miro todo yo. Ahí salgo con la misteriosa en una foto y que la atrepa en las redes sociales. Sí, también esa mujer. Y yo ni cuenta me doy tampoco. Es que como me... A donde me grabó, sería Quirito Coda, o sea, ahí en Zabá porque la miré en Zabá también. Sí, jebé, descuida a Maco la clava, Maco. Maco le anda con cuadros, Maco. Que se cuiden a las mujeres, Maco, que ustedes de repente la clava. En broma, en broma, Maco. Sí. En broma, en broma. En broma, en broma. Va saliendo la paloma, dijo aquel. Ah, Maco, pero este hombre, oí que se ve bien que dice que pensó llevarla al cuarto, que no sé qué. Sí. ¿Qué falta de respeto? Sí, pero es que no quiere respetar a este indio viejo carecate. No, Maco, ¿y qué sintió usted en ese momento cuando le mandaron ese video? No, yo me quedé, me quedé en grida mirando eso. Uy, se me dormí como a las 10 de la noche, mirando ese video. ¿Cómo le hacía, Maco? Es que así le hacía, vea, así le hacía. ¿Cómo? Se hubiera visto. ¿No era nada una candela, Maco? No era nada una candela. ¿Eh? No era nada una candela. No, Maco, Maco. Ven para acá, Maco, porque Mauda, yo miro que le estoy huyendo, usted no sé cuál es el miedo que le tiene. Así es. Maco, pero usted no se pone el ojo porque vino Marito a grabar con Mauda. No, como ese, yo lo miro como algo raro, no se mira. No se mira que es picardito, Ani, que le gustó Mauda, vea, le gustó Orbelina. Ajá. ¿Quieres ser tu qué? Ahí está ya el resultato a la sopa. Sí, le gustó, de Orbelina, que quedó enamorada. ¿Quieres ser yerno mío? ¿Yerno suyo yerno de Maco? Sí. ¿Imagines? Marito. ¿Marito quiere ser yerno suyo? Sí. No, Maco, hay que tener cuidado cuando andamos en esa fiesta porque cualquiera nos graba ahí. Sí. ¿Cualquiera nos graba, Maco? Y nos mete a problemas. Nos mete a pedo. Es que la gente, la gente, mire, ve, la gente lo bucea a uno solo porque uno está metido en el canal y saben que uno es algo famoso en las redes sociales, entonces lo bucean a uno y lo bucean y lo buscan hasta que lo encuentren y le ponen la cámara a uno. Y lo bucean a ver cuánto, a ver si anda tomado o no anda tomado también. ¿Pero ese día dónde juega ese baile? ¿Ese día dónde juega ese baile ese día? En el Sabah, güey. ¿En qué parte de esa va? Al frente de aquella tienda donde compramos el juego de comedor aquel día. Sí. ¿Y qué conjunto había o era disco? Era un conjunto grande. Un conjunto de manera que había. A las 4 de la mañana se vino. Sí. ¿Con quién andaba? Yo me fui solo pero ya me junté con varios de Zamora que andaban. Pero luego los Zabah. ¿Qué andaban los pícaros de Zamora? Se perdían unos, se volvían a aparecer otros y así. ¿Y qué le decía a la gente en Sabah? ¿Lo reconocía? Sí. ¿Qué le decía? Él dice, velo, dice un diablo, dice un diablo, dice un diablo, dice un diablo. Y dice, míralo, míralo, ve, míralo, ve, él es Kilimaco, decía. Conocerlo, él es el que pelea, Mauda. Es que es Mauda, si pelea. Solo me quedaba escuchando y escuchando y escuchando. ¿Qué es lo que pelea, Mauda? Acérquenme un poquito más acá. ¿Qué es lo que pelea, Mauda, Mauda? Ahí, 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 ahí. ¿Qué es lo que pelea, Mauda, Mauda, Mauda? Es que Mauda es que, es que, es que, es que, ella me cela, me cela todavía y ya estamos, ya estamos, ya estamos, estamos así un poco apartados. pero ella siempre siente celos, como estuvimos varios años juntos y a ella no se le olvida de que en los tiempos que estuvimos juntos no se le olvida de que siempre los queríamos y los amábamos no le importó que Mau te viera ese video a todas maneras y ya cuando estaba como se llama agarra que le agarra que le puse ahí arriba entonces Mau da venga para acá entonces Mau da y pero usted le dieron celos si que siente usted como cuáles usted sabe que cuando uno que no está cazaño no está muy bien que ver una cosa pero le dio explicaciones porque ando tú velando con una mujer en el carnaval no no me dio explicación ni una explicación me dio pero tuvo malicia Maco le imagino en un cuarto dice si tuvo malicia pero no sabe la malicia que le puede reventar el pico yo de repente que echarle chile como le echa a maria a macarrón echarle chile en ese pajarito para que se andan bloqueando así voy a decir yo a untarle chile en la pinga porque se le quita la picazón será que se le quita si porque según oiga bien como como maria dice del chile cabra echarle en la pinga como dice maria echarle en la pinga chile cabra dijo marita no ya maria chichuy es tremenda maria chichuy me dio consejo tiene que respetar maco no es que tiene que respetar es que maria chichuy no es completa también maria chichuy no es completa y por eso hace esas cosas y una mujer que sea completa no hace esas cosas oiga y por eso te metiste con ella porque no es completa ya puede ser celosa pero bien que se la comió y no me respetaste pero bien que te la comiste y no me respetaste y solo la tuve tres días nada más oiga bien nada tres días oiga bien ah si pero 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 tres días hay reclamos estas escuchando eso hace como cinco años eso es pasado ah como dijo la canción de José José ya lo ha pasado pasado ya no me interesa no me interesa porque ya lo que pasó pasó y eso es como cinco años de eso ay dios mío ya se me pongo a tener cinco años hace de que estuvo conmigo maria amor amor bueno tremendo pero por lo menos mago dije que es verdad ni cuentas de dios ya se ve bien pones ahí mago dice que ni cuentas de dios cree usted que no miró como que no miró quien estaba trabando la cama de igualdad uno mira mira que tanta gente tanta gente que así se multitud aquí multitud aquí rodeo allá rodeo acá y cuando uno está está en esa lamentada en esos carnavales lo rodean allá lo rodean aquí más en el conmigo allá así casi no hay pasada ni para caminar así así gente ya en los carnavales cierto montón de gente que ni sabe quién le puede robar la cartera a uno también 7 pero le valen a los carnavales los carnavales van a unos mariqueos allá ande el diablo azotada suelto anda porque aquí aquí cuenta amarillita que aquí también una mujer bajita vestida de blanco ah pues la muerte en Dante señores nos vamos Juan Quilimaco le explica a Mauda cómo es el asunto del baile en Sabah